¿Cómo se va el equipo de Tuluca con este paso en la gran final? ¿Se va motivado de cara a la oficina este partido? La verdad muy contento, mientras el equipo siga ganando, estamos muy felices nosotros de estar en la final. Obviamente un poco de ahí de sentimientos encontrados porque desde los 12 años yo estuve aquí y por respeto a la institución, a todas las personas que me arroparon. ¿A quién quieren a los ministros? Al que sea, nosotros no decidimos, eso lo decide Dios y estamos dispuestos contra el que sea. ¿Cuál es la mejor si está estando nunca para estar en su máximo lugar? Creo que en estas instancias no es lo más importante en el universo turístico sino ganar. ¿No ha sido lo que es lo del respeto? ¿De alguna forma el que va a ser−n la América se duro a la mitad de todos? No lo sé, eso lo dirá el futuro. Listo, chao.